Gracias, muy buenas tardes, con la autorización de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Efectivamente, como ya lo han mencionado aquí, es un trabajo al final del día de equipo entre las comisiones que nos tocó dictaminar, la de desarrollo urbano y la de puntos legislativos, junto con las secretarías del gobierno que participaron en los foros, tanto la de desarrollo territorial como la de medio ambiente, que también estuvo presente en diferentes reuniones. Es una ley que, sin embargo, porque así es al final del día este ejercicio de aprobar leyes, que es susceptible de que alguien pueda alzar la mano y manifestarse en contra. Y no me refiero necesariamente aquí, yo siento que la van a aprobar todos los diputados, sin adelantarme obviamente a lo que ellos consideren, pero se escuchó mucho al colegio de biólogos, y ellos en su papel, como debe ser, protegiendo el tema del medio ambiente, con esa visión que tienen de protección del medio ambiente. También se escucharon a la parte de los desarrolladores, también defendiendo el interés que tienen en continuar desarrollando vivienda y fraccionamientos en Quintana Roo. Quintana Roo que es de los lugares donde más se desarrolla la vivienda en el país. Quintana Roo es uno de los lugares donde más se desarrolla a pasos verdaderamente muy rápidos y que aún así no se alcanza a cubrir la demanda porque también somos del Estado o el Estado que tiene las ciudades que mayor crecimiento tienen a nivel nacional. Es decir, es algo que difícilmente se va a poder poner al día, pero que es, como se dice y se conoce, es una buena plaza para los desarrolladores. En términos de lisos y llanos, ¿qué estamos haciendo? Sentando las bases para que una vez que entre en vigor, en vigencia esta ley, que esperamos sea muy pronto, todos los nuevos desarrollos que a partir de ese momento estén iniciando sus trámites o sus renovaciones o sus refrendos, ya puedan ser sujetos de esta ley. Y en términos de lisos y llanos, es, como ya lo dijeron mis compañeros, generarle una vivienda de mejor calidad, de mayores espacios, una vivienda digna al grueso de los trabajadores de quintanarruenses, en el caso de los que acceden a los créditos de vivienda popular, ya sea a través del Infonavit o el Foviste, y que tengan, pues, lo que merecen tener viviendas dignas, porque finalmente es esa gran mano de obra la que construye todos los días los servicios turísticos, los servicios burocráticos o de gobierno, los servicios médicos, los servicios de seguridad, que toda esta clase trabajadora presta sus servicios en Quintana Roo y que realmente es el que en sus manos se sostiene la economía de nuestro Estado. Entonces, sí es una parteaguas en el desarrollo. Y va a quedar para la reflexión, seguramente puede ser esta o la nueva legislatura, que empecemos a ver también, generar condiciones propias del Estado, regionalizar el desarrollo de vivienda en el Estado. Porque hoy en día, en su mayoría, los desarrolladores, prácticamente la misma vivienda que construyen en la zona centro o en el norte del país, prácticamente es la misma tipo de vivienda que construyen aquí en el sureste, aquí en la región del Caribe. Y tiene que ser diferente, porque evidentemente no son las mismas condiciones climáticas, el tema del tema de huracán, los fenómenos atmosféricos, son diferentes. Creo que para llegar a eso necesitaríamos que vayamos pensando, y el gobierno igual vaya pensando, en generar nuestro propio instituto de la vivienda, nuestro propio fondo, para que con participaciones estatales, los trabajadores accedan a créditos de un organismo estatal. Y con eso también podemos establecer nuestra propia legislación para el desarrollo habitacional. Y no tener que estar, como se trabajan en los créditos federales, de acuerdo a una normatividad federal, pues que aplica para todo el país. Y que eso permite que las desarrolladoras construyan casas con diseños no tan adecuados para la región sur-sureste del país. Entonces, es un gran primer paso que da esta legislatura. Teníamos de fecha, también hay que reconocerlo, teníamos de fecha el noviembre del año pasado. Pero me atrevo a decir, no tengo el dato preciso, por ahí debe estar, que seguramente somos de los primeros estados, no sé en qué lugar estemos, somos el octavo estado que está cumpliendo al armonizar su ley. Si de treinta y dos estados somos el octavo, ¿por qué? Porque no era tan sencillo tampoco tenerlo antes del veintiocho de noviembre, que es lo que marcó la reforma federal. Pero se logró ingresar la iniciativa el año pasado, y hoy estamos cerrando este ciclo del proceso legislativo que les corresponde al Congreso y ya posteriormente vendrá la publicación. Nuestro reconocimiento a todos los que participaron en la integración, en la redacción de esta ley. Y por supuesto también estaremos abiertos y atentos a lo que la sociedad civil organizada, en el tema del medio ambiente, en el tema de desarrolladores, tengan que decir al respecto. Lo que se buscó finalmente fue un equilibrio. El desarrollo sustentable se ve impresa en esta ley. Es decir, es un equilibrio entre la visión de los desarrolladores, entre la visión de los que cuidan y protegen el medio ambiente, y entre la visión de los ciudadanos que quieren lugares más dignos para vivir, más dignos para transportarse, más dignos para que su familia pueda crecer aquí en nuestro estado, Quintana Roo. Muchas gracias.